En las treinta minutos, balance agridulce para las encuestas, que acertaron en grandes apuestas, pero también se descacharon en algunas otras de sus cuentas. Entre los aciertos, las alcaldías de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, pronosticando con gran acierto el triunfo de Galán, Fico, Char y Jaime Beltrán. No obstante, se quedaron cortas en el triunfo de Carlos Fernando Galán en Bogotá, aquí en las cinco principales firmas encuestadoras. Imbamer Gallup, Centro Nacional de Consultoría, Guarumo, GAT3 y Atlas Intel le pronosticaban un triunfo con el treinta y nueve punto nueve por ciento de los votos en promedio. Sin embargo, el resultado fue muy superior, diez puntos por encima, con el cuarenta y nueve por ciento de los votos, con uno de cada dos bogotanos. Votando por Galán, quien ganó de lejos y sobrado con casi millón y medio de votos, la votación más alta en la historia de la ciudad y sin necesidad de tener que ir a segunda vuelta para la alcaldía de Bogotá. En tanto que para Medellín, el promedio de los cinco pronósticos le daba una victoria a Fico con el sesenta y cinco por ciento de los votos, ocho puntos menos de lo que obtuvo realmente en las urnas, donde ganó con el setenta y tres punto cuarenta y ocho por ciento. Mientras que en Barranquilla, el promedio de las cinco encuestadoras arrojaba una victoria para Alex Char con el setenta y siete punto nueve por ciento, quien terminó ganando con cuatro puntos menos en el setenta y tres punto veinticuatro por ciento, pero dentro del margen de error y con gran acierto para todas las firmas encuestadoras. Ahora bien, en cuanto a los descaches, sin duda los dos más grandes fueron para alcalde de Cali y gobernador de Antioquia. En el primer caso, pronosticando un triunfo de Roberto Ortiz en la capital del Valle con el treinta y cuatro punto ocho por ciento en promedio y por ello la gran sorpresa fue el triunfo de su opositor, el empresario Alejandro Beder, quien obtuvo el cuarenta punto treinta y nueve por ciento de los votos. Y en el segundo caso, la segunda gran pifia fue en la gobernación de Antioquia, donde en el mejor de los casos esperaba un voto finish entre Luis Pérez y Andrés Julián Rendón, pero la realidad fue otra y es que ganó finalmente a Andrés Julián del Centro Democrático con el treinta y seis punto setenta y ocho por ciento de los votos, tomándole una ventaja de trece puntos a Luis Pérez, quien tuvo una apabullante derrota con el veintitrés punto veintiocho por ciento de los sufragios.